No se vaya, porque de inmediato vamos con esa respuesta. Aspirina, rápida, efectiva y segura acción contra el dolor. Aspirina es de Bayer, y si es Bayer, es bueno. Jueves, 23.15 horas. Con mucho cariño, en TVN. Tú ya lo sabes, esto es el 10% que ahorras mes a mes en tu AFP. Pero lo que no sabes, es que si hoy pones un poquito más en tu AFP, tu chanchito va a crecer más. Las AFP de Chile, día a día, hacemos crecer tu chanchito. Ahora puedes descubrir que vuelves a sentir, gracias a los ingredientes naturales que trae el nuevo Lezanzi. Nuevo Lezanzi con ginseng y zanahoria. Calidad natural que dura más, mucho más. Tiene que ser Papi Chau. Convierte a tu cachorro en un perro excepcional. Papi Chau le ayuda a formar músculos y huesos fuertes, fortaleciendo además su sistema inmunológico. Aquí, Bobby, venga. Para que siga sorprendiéndome, año tras año. Papi Chau, alimento increíble para cachorros increíbles. Ya está aquí el nuevo crédito imbatible de invierno de Banco Falabella. Con una increíble tasa de ese 0,63% mensual. Pagando la primera cuota hasta en 6 meses. Y con 60 meses de plazo. Ven a buscar tu crédito en horario de tienda. Es otro imbatible de Banco Falabella. Apúrate. Solo hasta el 28 de junio. Nuevo Pepsi de Fresh Health. Cool. Y ahora, por la compra de tu Fresh Health, llévate totalmente gratis este cool estuche. ¿Hace cuánto no te hacen sentir especial? ¿Hace cuánto no te sientes única? Vela Pon, de Vela. Tu línea de cuidado especial para tu cabello. Especial para que tus sonrisos, tu seducidad y brillo sigan siendo únicos. Vela Pon. Tu cabello es único. Tú eres única. Vela, 50 años velando por tu belleza. Este lunes, disfrútenlo en familia. Desde las 9 de la mañana, los dinosaurios vuelven a dominar la Tierra. No se pierda en forma especial, tras la huella de los dinosaurios, una producción de la BBC y Discovery Channel. Después de millones de años, ellos están de vuelta. Gracias a la tecnología, hoy es posible revivir el mundo de estos increíbles animales. Nunca estará más cerca de ellos. Este lunes, desde las 9, tras la huella de los dinosaurios. Un lujo que solo TVN podía traer.